Hoy le quiero cantar y felicitar a un ser especial en su cumpleaños Quiero felicitarle por estos años que mi señor le ha regalado Hoy muy agradecido con mi señor, con mucho gozo y con mucho amor te festejamos Hoy todos reunidos por tu cumpleaños celebramos ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy que estás de cumpleaños ¡Felicidades! Te lo dicen tus hermanos ¡Felicidades! Hoy que estás de cumpleaños ¡Felicidades! Te lo dicen tus hermanos ¡Felicidades! Hoy es tarde, cumpleaños Que canten los niños Que canten los niños Que canten los niños Que canten los niños Cantemos todos Felicidades Cantemos todos Felicidades Cantemos todos Felicidades Cantemos todos Que se escuche Felicidades Hoy que estás de cumpleaños Felicidades Te lo dicen tus hermanos Felicidades Hoy que estás de cumpleaños Felicidades Te lo dicen tus hermanos Felicidades Y te decimos Felicidades 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 Gracias.